El 3 de octubre de 2003, hombres armados liderados por Alias Macaco acabaron con la violencia de vida de una voz de protesta en el nordeste antioqueño, que denunciaba la extracción ilegal de minerales. 21 años después, la fiscalía logró una condena contra Carlos Mario Jiménez, ex jefe paramilitar. En este sentido, una juez especializada de Bogotá lo condenó a 23 años, un mes y seis días de prisión por los delitos de homicidio en persona protegida, acto de terrorismo y concierto para delinquir agravado. Además, deberá pagar una multa equivalente a 3.600 salarios mínimos e indemnizar a los familiares de las víctimas en 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios y daños morales. Debido a la aceptación de cargos y al proceso bajo la ley 600, no se presentaron recursos contra la decisión, por lo que Alias Macaco cumplirá su pena tras las rejas. Alias Macaco aceptó en diligencia de indagatoria su responsabilidad en el crimen, en el entendido de que la acción criminal fue perpetrada por hombres que estaban a su mando. La JEP ha confirmado la suspensión de la Audiencia Única de Aporte de Verdad, programada para el 8 y 9 de noviembre, donde Alias Macaco intentaría ser admitido en el proceso de justicia transicional. Esta solicitud ya había sido rechazada en 2020. Rechazado en 2020.